Bienvenidos a una nueva emisión de Elbit. Hoy es 13 de junio, les habla Elena Cases y estas son las noticias. Legisladores estadounidenses presentan la ley de estabilización de la SEC para despedir a Gary Gensler. La ONG Bitcoin Argentina celebró su décimo aniversario con la B humana más grande del mundo. Comisión Nacional de Valores de Argentina hackeada. Los atacantes piden 500 mil dólares en Bitcoin. Minero de Bitcoin en solitario resuelve un bloque. Piratas informáticos robaron 3 millones de dólares haciéndose pasar por periodistas especialistas en criptomonedas. Estás a tiempo de inscribirte en el curso Mastering Lightning Network de la librería de Satoshi. Hoy, martes 13 de junio, será la tercera clase de preparación completamente gratis. Más información en libreríadesatoshi.com. Legisladores republicanos anunciaron una propuesta de ley llamada Ley de Estabilización de la SEC, que tiene como objetivo reestructurar la Comisión de Bolsa y Valores y destituir a Gary Gensler como presidente. Pero necesitarían apoyo bipartidista para que sea aprobada en el Senado. Tom Emmer, republicano de Minnesota, declaró en un comunicado y cito, La ley de estabilización de la SEC hará cambios de sentido común para garantizar que las prioridades de la SEC estén con los inversionistas a los que deben proteger y no con los caprichos de su presidente imprudente. La legislación propuesta ajustaría a la comisión para incluir un sexto comisionado, y un solo partido político no podría ocupar más de tres escaños en un momento dado. Este 10 de junio, la ONG Bitcoin Argentina celebró su décimo aniversario en el campo argentino de polo de la ciudad de Buenos Aires, formando una B gigante con los invitados a la celebración. La presidente de la ONG, Jimena Valone, declaró en un comunicado y cito, La actividad es un modo de mostrar que Bitcoin es una tecnología que moviliza a la gente dispuesta a defender los pilares de la libertad monetaria, privacidad, desintermediación financiera, confianza distribuida y demás valores de este espacio. Nuestras felicitaciones a Bitcoin Argentina. La Comisión Nacional de Valores de Argentina fue vulnerada por un ataque de ransomware del tipo Medusa, según reporte de la propia institución. Los atacantes piden medio millón de dólares en Bitcoin y han empezado a publicar parte de los datos secuestrados como prueba de su control. Han dado un plazo hasta el 17 de este mes para que se les haga el pago. Aunque el hackeo ocurrió el día 7 de junio, no fue hasta el 11 que la comisión lo confirmó. Hay 1.5 terabytes de información comprometidos. Un minero de Bitcoin en solitario resolvió el bloque 793.607 el viernes por la noche, usando lo que probablemente sea una sola plataforma Antminer S9 y ganó 6.175 Bitcoin, unos 160 mil dólares en el camino. La dificultad de la red también ha estado en su punto más alto, actualmente en 51.23 billones. En los últimos seis meses, los datos sugieren que los mineros de solo Secapul han resuelto 8 bloques y menos de 300 desde 2014. En lugar de compartir las ganancias con todos los mineros, solo Secapul devuelve el 98% de las recompensas de Bitcoin al minero. El otro 2% se destina al administrador para su mantenimiento. Un grupo de piratería rastreado como Pink Drainer se hace pasar por periodistas en ataques de phishing para comprometer cuentas de Discord y Twitter para ataques de robo de criptomonedas. Según los análisis de Scam Sniper, el grupo comprometió con éxito las cuentas de 1.932 víctimas y robó activos digitales por un valor aproximado de 2.997.300 dólares, escribió Bleeping Computer. Pink Drainer secuestra cuentas a través de la ingeniería social, donde los actores pasan un par de días haciéndose pasar por periodistas de medios de comunicación populares como Cointelegraph y Decreed para hacer entrevistas falsas con las víctimas. El reporte de Bleeping Computer cierra con la advertencia, y cito, Desafortunadamente, Pink Drainer permanece activo, por lo que los titulares de activos digitales deben permanecer alerta y tratar las comunicaciones de los medios de comunicación con sospechas. Al cierre de esta emisión, el precio de Bitcoin es de 26.271 dólares, con una variación al alza del 0.7% en 24 horas. Esto fue el Bit desde la librería de Satoshi con una producción de Proyecto Bitcoin.